Un ritual que repetimos Sin hacer ningún reproche En un mundo que inventamos Cuando comienza la noche Una sala que está a oscuras Un escenario desierto Que habitarán mil figuras Que te harán soñar despierto Y atrás en los camarines Comienzan a cobrar vida Entre afentes y carmines Los héroes de la partida Que al espejo le piden su opinión Hasta el momento Esa emoción que el teatro nos regala Y olvidando miserias y tristeza Al abrirse el telón La vida empieza Un sol de carbón Esto es teatro La orquesta bien afinada Una triste soledad Esto es teatro Un poco encontrado Teatro Una Julieta treinona La gente que se emociona Esto es teatro Juntando un papel de caramelo Esto es teatro Esto es teatro Un botón que se descoce Un señor de azul que tose Esto es teatro Un estreno muy ruido Un estreno muy ruido Un estreno muy ruido Un estreno luminoso Esto es teatro Un telón que es un palacio La vida en muy ruido La vida en muy poco espacio Esto es teatro Dos sutileros que miran Una reina que transpira Esto es teatro Un cómico sin trabajo Pelón arriba abajo Esto es teatro Un sol de cartón pintado Un estreno muy ruido Un estreno luminoso Un estreno luminoso Un tango de lambrero Un telón que es un palacio Un papel de caramelo La vida en muy poco espacio Un espacio ¡Esto es! ¿Usted qué se va a morir? ¿Que por qué no me lo dice? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Corre. ¡Esto es! ¡Esto es! La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. La vida es un pie de teatro que no te permite regalizar. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que caiga el telón final. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón final se despegue. Ríe, pero no te escondas detrás de esa sonrisa. Ríe, pero no te escondas detrás de ese sonrisa. Muestra aquello que eres sin miedo. Existen personas que sueñan con tu sonrisa. Vive, intenta, ama, ama por encima de todo. Ama a todo y a todos. Acepta, acepta la vida, las personas. Haz de ellas tu razón de vivir. Entiende, entiende a las personas que piensan diferente a ti, no las repruebes. Hey, mira, mira a tu lado, cuantos amigos. No corras. ¿Para qué tanta prisa? No corras. ¿Para qué tanta prisa? No abandones tus sueños. Cree, espera. Siempre habrá una salida. Siempre brillará una estrella. S bar laidón. Se barran. También tendrá una éxasa. Siente lo que hay dentro de ti. Siente lo que hay dentro de ti. Sube Haz de los obstáculos escalones Descubre Descubre aquello que es bueno dentro tuyo Descubre el artista que hay en ti Y tráelo a nuestro escenario virtual Te esperamos Nuestro escenario virtual te espera Nuestro escenario virtual te espera Los que vemos que hay de Lima en el público ¿Lima? Sí, Perú Qué maravilla Estarán sorprendidos porque solemos tener otro tipo de tocados Pero tenemos un artista que es la señora Peppa Mau Que ella es la encargada de traernos todas las semanas los tocados Y nosotros también nos sorprendimos Cada vez Y esta vez nos sorprendimos Dijimos ¿Es que por qué los trajo? Ella los trajo porque es un tocado veraniego Aunque aquí estamos en invierno Pero ella trajo esta composición floral Porque ella además es florista Porque aquí donde nosotros estamos Si puedes traducirlo Se produce en medio del invierno Un pequeño verano En el medio del vinter A veces hay un pequeño verano Sí, un petit été En el demi de l'inverge Entonces este verano Acá es la zona de Valencia ¿No? Valenciano En valenciano se dice Les seques O también les calmes Porque el mar está muy retirado y calmo The sea is very calm Y también hay temperaturas primaverales Estábamos en 20 grados, 22 grados estos días Después de haber estado en cero grado Entonces el sol, el mar El mar baja tanto Que se descubren las rocas y algas que nunca se ven The man is going so much down That you can see things that you never see in this place Se llaman las secas en español O las mermas de enero Yo creo que en Argentina tenemos algo parecido Que es el veranito de San Juan Pero no sé si es lo mismo Roberto cree que en Francia también hay algo así Bueno Hubo, ¿saben qué? Hubo un poeta catalán maravilloso En el 1800 y algo Nacido en Barcelona Que escribió mucho sobre las secas O las mermas de enero Se llamaba Juan Maragal Y en palabras de él Podemos decir que es como En medio del invierno la primavera Bueno, hay toda una explicación Que no voy a dar ahora De un anticiclón Por qué se hace Pero la gente del mar dice Que son cosas de la luna Que la luna va cambiando caprichosamente The people from the sea Is because the moon Y que, bueno Que es por eso que pasa esto Yo lo único que quiero decir Es que algo que me gustó mucho De Joan Maragal Que dice que Como en medio del invierno La primavera Así el cielo hoy Y el sol y el aire Abren de par en par Puertas y ventanas Y llenan la casa de luces Bueno Eso era para explicarles esto Y durante la clase que hemos tenido También hubo un arreglo floral En el salón Que hizo Pepa Mau Una cosa ¿Hay gente de inglés o no? Porque I think yes Well we never know Because there's many people And I don't really know Les pedimos por favor Al público Que hay Me muero por decir Quienes están Pero Si hay gente que habla Inglés Por favor Que así Si no Es una lástima O alemán No sé si estarán Los alemanes Que tomaron la clase Pero bueno Si hay alguien Nos dicen If it's somebody in English Or in German Or in French You tell Bien Si no seguimos en español Bienvenidos entonces A los de Lima Y a los amigos Que nunca estuvieron Que están por primera vez Y que yo sé por qué vienen Vienen para ver A nuestra diosa A esta mujer Que yo admiro tanto Que la vi tantas veces En vídeos La seguí Ah Somebody there Who speak only English A ver Quien habla solo inglés I only speak English No problem No problem No problem No problem No problem We try Why we are dressed like this We were explaining that only Don't worry We are not always dressed like this Tell me please How is your name Because it says Morrison Morrison Well I don't know If people call you Morrison No problem You can tell us You can translate everything What we say Very welcome Morrison Yeah Welcome Y en este programa Randall Randall Ok Randall Very welcome No sé si Tony Hola Ahora que hablé un poco De valenciano Que no estabas Hola Hola Tony Bueno Entonces Vamos hoy Les voy a contar Creo que todos saben Cuál es la artista Que tenemos Everybody knows The artist That we have In our show tonight Pero si hay alguien Que Que viene En Argentina Sí No En Argentina Y en muchos lugares Del mundo Carolina Es mundialmente conocida Ya van a enterarse Porque Te vamos a dar Una entrevista hermosa Con Carolina Pero por si Alguno de los que Nos sigue siempre Y no la conoce If somebody Is following us Always And is not knowing A Carolina We can tell Que es la directora De la Mariposita De San Telmo La Mariposita La Mariposita La Mariposita La Mariposita La Mariposita Sí La directora De una escuela Called Mariposita De San Telmo Y es mucho más De una escuela Sí Mucho más Es realmente Un tipo de enseñanza Ella es la creadora Del método Bonaventura Bailarina Coreógrafa Maestra Jurado de tango Bueno She's many things She's also dancer She's a maestra She's very good teacher Coreographer Coreographer And she's making dances All over the world Now we are going to know All that Y ella hoy aparte Nos va a explicar Prácticamente Cómo aborda el tango Después de tantos años De investigación How she sees the tango After so many years Of the investigation Pero no vamos a perder Más tiempo Vamos primero Vamos Porque les cuento Vamos primero Estamos en el escenario ¿Verdad? Nosotros ya estamos En el escenario Se dan cuenta Por los telones Ahora Vamos A Recibir A ella En el escenario To the stage Y después Bailando Y después Vamos a cerrar El escenario Y vamos a ir A la entrevista Entonces Y ahora sí Let's have a look Repe Bailando 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 Lo Bailando Gracias. 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 ¡Bravo! Gracias. Gracias. Ahora sí. Bueno, acá está nuestra Carolina, aunque ella no lo pueda escuchar. La recibimos con un aplauso muy, muy grande. Bienvenida. Vamos a poner también nosotros una pequeña cámara para que nos vean. Ahí estamos. Pero bueno, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, no noches. Para ustedes, buenas noches. Para nosotros, buenas tardes. Muy bien. Acá estamos desde Mariposita. Hoy llovió todo el día. Así que, bueno, justo ahora para de llover. Vamos a poder ver Mariposita un poco. ¿Me escuchás ahora si yo quito ese micrófono? Está silenciada, Marilu. Sí. Sí, lo sé. Lo hice a propósito por si me escuchabas. No, pero claro, tenés apagado lo otro. Está bien. Está bien. Bueno, a veces para que no se haga eco, a veces suelo apagar, pero voy a apagar el otro cualquier cosa. Bueno, Carolina, tenemos, ya sabemos que yo ya mandé un mensaje inclusive hoy de que la gente podía hacerte preguntas, todas las que quería. Hay un hermoso público. Sí. Te lo digo rápido. Muchas gracias. Teresita, Villa Joyosa. Hugo Mastromarino, mi hijo, que está en Buenos Aires. Priscila Berazategui, de Michel Pierre, de París, de Francia. Ana Laura, también de Buenos Aires. Graciela, de Buenos Aires. Cecil, de Bélgica. Mabel, de Buenos Aires. Cecil, de Bélgica. Una famosa pianista maravillosa. Sí. Miguel Ángel Godino, de Argentina, de Santa Fe. Un artista también que canta tango hermoso. Ana María Ciceri, de Buenos Aires. Adela Balmaceda, esperando a su querida maestra. Qué lindo, Adela, bienvenida. Primera vez que estás con nosotros. Paco, de Madrid. De Madrid. Muy bien. Un tanguero de ley. Rosario. De Lima. Un abrazo de Doro y Charo, desde Lima. Te mandan. Perlita, de Buenos Aires. Nidia Catáneo. Bueno, esa debe ser, no sé, no pone de dónde es. Pero bueno, ya tú sabrás probablemente, no sé. O si no, capaz que es una fan mía que ha visto que estás. Liliana Prieto, de Castellón. Graciela Eberbach, de Buenos Aires. Tienes un inglés. Sí, acá hay... ¿Cómo es? Ay, me dijo el nombre, ya me olvidé. Randall. Randall. No sé de dónde es. Morrison. Randall Morrison. ¿Lo conoces? Sí. ¿De dónde es? De Estados Unidos. Ah, mira, claro, es que... Bueno, después Laura Gailiur, que está en Italia. Toni Incalpe y Solina Buenos Aires. El arquitecto Eduardo... Mucha gente, ¿eh? ...Raznoskis, algo así. Buenas tardes, Eduardo. Un alumno tuyo y admirador. Ángelo y Maite, de Palencia, ¿no? Palencia. Ana, de Mar de Plata. Olga, de Buenos Aires. Rosario López. No sé... Debe ser fan tuya. Muy lindo. Bravo, caro. Nidia Catania. No, no, no. Gabriela Gili. Es mi nuera. La esposa de Hugo Mastromarino, que ya te hablé de ellos. Añi Ordóñez, que dice increíble, Añi. Es increíble, sí. Ya lo sé. Miren, cuando lo vi, este vídeo que pasamos, nunca... Hoy es un estreno. Y cuando lo vi por primera vez, no sé, me salieron lágrimas. Me emocionó muchísimo. Estaba claro. Estaba sola. Lo vi y pude, creo, meterme en lo que, Carolina, no sé, sentirías. Pero en ese momento directo escribí en Facebook algo porque no lo pude evitar. Estaba escribiendo... Oh, sorry. Estaba escribiendo... Sí. En el momento en que vi este vídeo, por primera vez... Muy emocionante. Estaba realmente con gran emoción. Estaba escribí inmediatamente algo en mi Facebook. Estaba escribiendo una foto de Carolina. Estaba sentiendo lo que estaba sentiendo en ese homenaje a Troy. Hermoso, la verdad. Bueno, y después tenemos Nicolás Sambucetti. Un saludo de Angie y Nico de Santelmo. Como de Plaza también. Laura Sommer... Sommerflex. O Sommerflex. 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 Y Olga, hermosos los... Bueno. Ahí estamos. Entonces... ¿Quieres decir algo? Eh... Bueno, contar que ese solo fue construido, formado... Un poco creo que es el producto de... Más allá de los años de baile y de música. Tuvo que ver también con este momento de estar solos. De estar con uno mismo. Y poder juntar todas tus partes y poder pasarte. Claro. Creo que, bueno, los alumnos de Maripositas experimentaron eso. Como todos los alumnos que siguen clases por Zoom. Eh... Con esto de... Bueno, de las cuarentenas. De tener que quedarse en casa. Y... Y aprender a bailar solo. Aprender a conectarse uno con la música. Uno con el movimiento. Sí. Y... Por ahí uno en la vida cotidiana está como mucho más para afuera que para adentro. Y este tiempo me parece que es un tiempo calificado de calidad. En donde podemos encontrarle cosas hermosas a este momento. Sí. Eh... Fuera de todo el tiempo estar quejándonos de lo que no estamos viviendo. ¿Por qué no aprovechamos lo que estamos viviendo? Como un momento de... De introspección. De... De estudio. De conectarse con eso. Con la música. Con el movimiento. Lo voy a decir un poquito en inglés. Para Randy. Vale. Porque tenés también ahora a David Boxen. Bienvenida David. Que está hablando en inglés. Lovely to hear you. Greetings from London. From London. Y está Irina. Que también hablamos de ti el otro día. Te conté Irina. De Rusia. Que está ahora en Murcia. Recuerdas que el otro día te conté que habíamos hablado que ya había estado. ¿Te voy a traducir lo que dijo o no? Sí. Por favor. Puedes decirlo en inglés. No sé si he estud la música. De endulias потому. Mi grabamos hablando de este momento. Lo hice solo sobre el reloj. Pero además de la música y la movimiento y mi regreso, es un momento en cuando estamos . nosotros mismos. Así que mostro en este video lo que está pasando con la humanidad ahora. Sé que hay muchas cosas que no podemos hacer ahora, pero tenemos que tener una visión en la que podemos considerar que es un momento especial en que podemos tomar un beneficio en hacer otras cosas como nosotros mismos con la música, nosotros mismos con el movimiento, que tal vez en la vida normal no tenemos este momento especial para hacerlo. Es verdad, es así. Y yo siempre lo que dijiste primero, hay algo que te pregunto, que yo siempre siento que también el tango es hermoso, el tango se baila en pareja y se disfruta por el abrazo, pero el tango también puede sentirse bailando solo. Uno puede bailar, hacer sus movimientos, no sé qué piensas, qué pensás de eso. What do you think about that tango is delicious to dance in couples, of course, but it's also very nice that we can dance alone the music and feel the music. What do you think? Creo que un bailarín recién entiende bien la música del tango cuando se mueve solo, para después saber qué viene a compartir en el abrazo. Porque si uno no tiene noción de lo que le pasa con ese tango, con el otro tango, con esta orquesta, va vacío al encuentro y uno tiene que ir cargado de eso que le pasa a uno con esa orquesta. Después eso se va a transformar, se va a mutar, se va a regenerar con lo que el otro trae también, ¿no? Y entre los dos se va a crear algo. Pero uno tiene que venir con su propia esencia de la música, lo que le pasó moviéndose solo, no solamente escuchando los tangos, que es súper importante, pero también poniéndole el cuerpo a la música, porque si no hay cuerpo, no hay movimiento. Entonces el bailarín es cuerpo musical. Así que creo que para conocer ese cuerpo musical está buenísimo moverse solo con la música, que aporta un montón y le aporta un montón al abrazo y a la pareja. Claro. Así que creo que los bailarines deberían entrenar solo con la música, bailar con la música solo, porque luego, cuando vas al frame para enfrentar a alguien, necesitas tener tu sentimiento sobre la música. Así que darles a tus partners algunos sentimientos, no solo estar en relación con la música. Claro, entonces juntos creas algo más grande que cada uno, pero cada uno debería venir con algo. Y la única manera de hacerlo es realmente bailar solo. Claro. Claro. Yo demandé, espera un poquito que tenemos gente de París. Yo demandé a Carolina, si él le pensé que sea posible que danzar tango sol, no es solamente en cupla, y para que que solamente un danzor puede danzar bien el tango cuando en avant premier danza sol y puede sentir la música y sentir el corp en la danza sol. Bueno, con mi pobre francés lo trato de traducir. Bueno, muy bien. Después tú las otras cosas entonces las puedes decirte. Bueno, entonces, ya el público sabe que puede preguntar todo lo que quiera, ¿no es cierto? Y mientras ellos hacen preguntas, me gustaría hacerte yo también una pregunta, ¿no? Porque me gustaría mucho saber algo de Carolina de su infancia, de su vida, de tu familia, algo tuyo personal, ¿no? De cuando eras pequeña. Yo tengo unas fotos que tengo de cuando eras pequeña, así que también me gustaría poder mostrarlas. Dale. Cuento un poco y después la mostraré. Dale, dale. Yo vengo de una familia, si bien vengo de una familia clase media de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, nací en la paternal. Los dos eran, va, mi papá falleció, pero mi mamá vive profesionales, mi papá médico, mi mamá arquitecta. Los dos siempre, o sea, cada uno desde su forma abordaban el arte, ¿no? En mi casa había mucho arte. Mi papá cantaba tango, mi abuelo tenía una orquesta de tango y tocaba el piano. Mi tía tocaba la guitarra, tocaba el charango. De hecho, Jaime se la quiso llevar de gira cuando ella tenía todavía 17 años y mi abuela no la dejó. Los dos tocaban el bombo muy bien, cantaban folclore, cantaban tango. Mi tía era bailarina de folclore, así que yo iba a la casa de mi abuela los fines de semana y le pedía que me dé todos los trajes de mi tía porque mi abuela le hacía todos los trajes de mi tía. Mi abuela era una cosilla espectacular, bordado espectacular. Mi mamá respecta, como siempre, las formas, los colores. Me educó desde muy chica en la forma y el color. Era como súper importante. Y desde muy chica hice danzas. Empecé a hacer ballet desde que tenía, creo que cuatro, por ahí más o menos. Así que en mi casa los fines de semana venía Rubén Juárez con el bandoneón. Los fines de semana eran siempre fiestas con música. Yo desde muy chica escuché tangos. Me sé letras de tangos que no sé cómo las sé. Se ve que las aprendí en ese momento. Mi mamá me enseñaba letras de tango, me decía recitarlas, las aprendía de memoria. Entonces mi infancia tuvo mucho que ver con con el arte en todas sus manifestaciones, digamos. Porque, por ejemplo, cuando yo cumpleaños, mi mamá me decía, bueno, este cumpleaños, ¿qué temática querés? Entonces yo le decía una temática para el cumpleaños. Y cómo quería la torta. De repente le pedí una granja, un circo por adentro. Como mi mamá era arquitecta, me armaba una maqueta. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Sí. Las guirnaldas las hacía ella. Las tarjetas de invitación las hacía ella, pero era todo temático. Depende del cumpleaños, lo que quería. De repente quería un cumpleaños de Charleston. De repente lo que se me ocurriera, ella lo hacía. Entonces también muy conectada a los procesos creativos, ¿no? Como que en la vida uno quiere algo y lucha por conquistarlo. Y disfruta de todo el proceso creativo. Disfruta de hacerlo todo uno. Las manos, hermanos. Entonces eso tuvo mucho que ver con mi carrera artística. Totalmente que ver. ¡Qué bien! Hice todo tipo de danzas. Después fui nadadora sincronizada, federada, competía. Hice salto, hice quitación. Esta relación con el caballo también tiene mucho que ver con el tango, cómo manejar la cadera, cómo trabajar en equipo, porque el caballo nos supera en fuerza. Sin embargo, nos escucha lo que le estamos pidiendo. Entonces es un compromiso muy grande. Una comunicación, claro. Una comunicación muy profunda, muy corporal, porque si cabalgás bien, si sos buen jinete, necesitas poco las riendas. Es tu cuerpo el que le dice al caballo para dónde vamos. Y también lograr que el caballo quiera ir para donde no quiere ir y no imponérselo. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación de dos cuerpos moviéndose juntos en el baile, en la danza, el tango, que tiene esa magia, ¿no? Dos cuerpos moviéndose juntos y buscando esa armonía tan difícil de lograr. Por eso requiere tanto estudio, ¿no? Tanta dedicación el tango, que a veces nos frustra porque queremos hacer cosas y no podemos. Pero bueno, es así porque es complejo. El tango es complejo, es hermoso y es complejo. Y creo que la tenemos que respetar en tanto complejo. Ir de a poquito, ¿no? Amasándolo. Y también entendiendo que tenemos buenos momentos, malos momentos, que como en la vida, ¿no? Es un proceso y creo que hay que disfrutar del proceso. Hay que aprender a disfrutar de los procesos y no de los resultados. Después veremos cuáles son los resultados. No importan los resultados. No importa, claro. Bueno, para... A little bit... We can make it very short in English y en francés. Acortalo mientras muestro las fotos, ¿te parece? I was born in a family. My mother architect, my father doctor, but everybody played instruments, make draws. Also, I draw when I was a child. And my father sing tango. My uncle sings folklore. She was a folkloric dancer. Everybody played the guitar. Everybody played the piano. My grandfather has a tango orchestra and was a pianist player. So my life was built up around the art. So since I was born in my family, the meetings, the family meetings was with music, always music there. And my mother was very precise with forms and colors. So she also said, you know, you cannot combine these two colors together. It's awful. Go and change the outfit immediately. She... My birthday party when I was a child was like, I said to my mother, asked me, okay, what do you want to do for your party? Okay, I want a cirque from inside for my birthday cake. And she said, okay, no problem. And she did it. So all my life was around art and also around process. Understand that life is process like tango. It's living the process and enjoy it. Yeah. Wow. Muy bien. Mira, he mostrado ya las fotos. Okay. Cuando hacías ballet y bueno, también cuando en la de... No, se ha organizado. Sí, he puesto como un collage. Entonces teníamos las tuyas de la competencia en natación, las de ballet y también la que estás conmigo el día que nos conocimos. Sí, esa la verdad. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta porque quiero que te vean bailar otra vez. Normalmente no pongo, lo aclaro, videos de otras épocas. Siempre lo que pongo son los artistas bailando en esta época. Pero como no estamos en el escenario, por eso, entonces ahora podríamos directamente... Sí, no. Sí, directamente podríamos, ahí sacamos el escenario, directamente podríamos mostrar algún baile. Y me gustaría primero que nos contaras los primeros maestros o el primer compañero o pareja de baile que has tenido. Cuando empecé a bailar tango, en ese momento estaba haciendo clases... Estaba yendo a la universidad. En realidad me había tomado... Yo estudié ciencia política. Y hasta cuarto año de la universidad fui como una alumna perfecta, regular. Y en cuarto año me empezó a agarrar como una angustia porque, claro, hasta entrar a la facultad yo hacía mucha actividad física. Mucha. Entonces me puse a estudiar y como encaro todo tan responsablemente porque soy hija única y tengo que hacer todo bien y es perfecto. Entonces así encaré mi carrera. Empecé a estudiar como loca. Cuatro años no paraba, no salía los fines de semana a nada. Me tenía que sacar diez siempre. Y cuando llegó cuarto año me empecé a angustiar. Me angustió. Mi cuerpo estaba triste, estaba angustiada y necesitaba volver a bailar. Así que le planteé a mi padre que iba a dejar la facultad por un año, que iba a tomar un año sabático, que iba a trabajar, que iba a dar los finales de cuarto año y que iba a volver a tomar clases de danza. Y eso fue lo que hice. Y en ese momento que estaba tomando clases de ballet, de barrater, de contemporáneo, una maestra mía de contemporáneo, de Graham, me dice, estamos tomando clases de tango en mi casa, en el living, nos juntamos y nos falta una chica. Ah, le digo, bueno, ¿por qué no? Qué bien, increíble. Y fue el paso básico, ¿no? Digamos. Fue poner mi cuerpo en esta música. Fue como, me acordé de todo lo que había escuchado, de todo lo que había sentido cuando era chica por el tango. Y desde ese primer paso al costado, bueno, ahí seguí. Y era un profesor, mi primer profesor era del sistema Dinsen, era profesor del estudio de Rodolfo Dinsen. Así que empecé con él, después fui a tomar clases al estudio de Rodolfo, mucho tiempo. Ese primer profesor fue mi primer compañero, porque su compañera se quedó embarazada y no podía irse de gira, así que me pidió que haga unos trabajos con él. Él fue mi primer compañero. Después decidí terminar la facultad, porque la dejé, no por un año, la dejé por tres años. Y dije, la voy a terminar. Y la determiné. Y después que la terminé, ahí encontré mi compañero, Demián García, con el que bailé ocho años. Mucho tiempo. Y cuando me recibí con él, estaba bailando con él, me recibo, le doy el título a mi papá, mira, papá Tomás, soy licenciada de Ciencias Políticas, espero que estés muy contento, pero yo me voy de gira. ¿Cómo te vas de gira? Me voy a Beirut. ¿Cómo a Beirut? Sí. Y ahí me fui a Beirut de gira con una compañía dirigida por Vanina Villous y Junior. Y fue tremendo, porque la noche anterior, me mandé a hacer mi primer vestido de tango, lentejuela, fleco, todo bien tanguera. Y yo, reina experta, compré los flecos que dan la vuelta así. Y miro, digo, mamá, me voy a enganchar el cuaca. Claro, tenés razón. Entonces, la noche anterior, cortando los flecos, pero si el fleco lo cortás y no lo quemás en la punta, se desarma. Entonces, con un fósforo prendíamos el fleco, ella con el cedero, prendiendo el fleco, la apagamos con los dedos. Así que me fui de gira con todos los dedos quemados por apagar cada fleco. Eran 800.000 flecos. No sé cuántos flecos tenía ese vestido. Dios mío, qué anécdota. Y después, tuviste una pareja que se llamó Francisco. Después, que después de bailar con Demian, 8 años, bailé con Francisco Forquera durante 5 años. Que ya fue mi etapa de mariposita, ¿no? Yo abrí mariposita y lo conocí a Francisco, que mariposita lo venía a ensayar con su anterior compañera. Y así nos conocimos. Y en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no probamos de bailar juntos? Y ahí armamos una pareja muy potente que fue muy linda. Hicimos un trabajo. La gente me imagino que se está muriendo por verte bailar otra vez. Entonces, tengo un video tuyo donde bailás con Francisco, Paciencia de D'Arienzo. Y me gustaría mucho mostrárselos. ¿Tienes que traduzca algo al inglés o no? Sí. Voy a acortarlo un poquito. Sí. I started dancing tango because I stopped, I went to the university, I studied political science and stopped studying because I was so sad to don't, my body was sad because I wasn't dancing for four years. And I took my first tango lesson and was my body into that music that I was listening to since I was a little kid or since my mother bailed. And I started to dance from there, then I stopped a little bit and when I restarted to dance, I went to a tour to Beirut. I finished my career, I gave my certificate to my father and I said, well, I go to a tour to Beirut and it was my first big tango shop with a partner that was Demián García. I danced with him eight years and after that with Francisco Forquera and we will see a video from with him in Moscow, dancing D'Arienzo. Y un poquito en francés porque tenemos a Demi Jean-Pierre que son dos padres maravillosos y ellos hablan solo francés. Un poquito en francés. Vale. J'ai commencé à danser le tango, j'ai étudié à la fac science politique et après la quatrième année, je me senti très triste avec la façon de danser encore une fois et j'ai pris mon premier coup de tango avec un prof de l'estudio Rolfo D'Insel, Systéma D'Insel. C'était de mettre les cordes dans la musique que j'ai écoutée, que je suis petite et c'est comme un coup de foutre. De ce moment en avant, j'ai commencé à danser, j'ai commencé à voyager et maintenant nous allons montrer avec mon deuxième partenaire, mon premier partenaire, j'ai dansé avec lui huit ans et après avec Francisco Forquera, ça va être le vidéo que on va avoir, j'ai dansé cinq ans. Que bien, bueno, ahora si, vamos a ver… Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vamos a ver entonces a Carolina bailando con Francisco. Wow. A ver. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ¡Gracias! 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 Música Bravo, 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 bravo Mira que tenemos que cortar aquí Muy hermoso, Dios mío Aquí está nuestra carolina Muy bien Qué hermosura, Caro Sí, la verdad Madre mía, qué belleza Bueno, ahora Después de esto Te vamos a hacer alguna otra pregunta El público está que no pregunta nada No Le public me demandé No, 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 no Pero bueno, cuéntanos Tu primera salida Fue a Moscú, ¿verdad? No, mi primera salida fue a Beirut A Beirut Después fue No, después ya no tengo ni idea Perdí la cuenta Viajé mucho No, la verdad viajé un montón Dejé un montón Di las vueltas Muchas vueltas Por muchos lados Si el otro día Estaba con Roberto Que fui muchísimas veces a Holanda Por ejemplo Muchísimas Claro Conozco casi todo Holanda Está bien No es tan grande Pero igual No, es muy pequeño Es nada Claro He ido a muchas ciudades a trabajar No, trabajé mucho en Europa En Asia En Estados Unidos En Canadá En Australia Trabajé en Martínica En la isla de Martínica Que es el territorio del ultramar francés Trabajé en muchos lugares Qué bonita En la isla de Martínica Muchos lugares Bien, bien viajera Bien viajera Y ¿Cómo lo conociste a Francisco? A tu pareja de baile Al que vimos bailar contigo Francisco venía acá a Mariposita A primero ensayar Después venía a dar clases privadas Y así nos conocimos Y empezamos primero Hacernos muy amigos Nos hicimos muy buenos amigos Hablar de baile Arte Y Y un día decimos Bueno, ¿por qué no probamos de bailar juntos? Claro Y así fue Y construimos algo Algo muy lindo Algo Artísticamente muy rico Me has mandado Una de las últimas creaciones Que has hecho con él Sí Hicimos Este Las parejas de tango Van pasando por Por procesos creativos Por procesos Por inspiraciones ¿No? Tienen Tenemos etapas A veces también No tiene que ver Muchas veces tiene que ver Con el opuesto A lo que uno hace ¿No? A veces uno se pone Como bailando Tal vez tango Tal vez tango muy tradicional ¿No? ¿No? Tal vez Uno quiere romper un poco Con ciertas estructuras También para enriquecerse Entonces busca Busca formas Más vanguardistas De moverse Para romper patrones Para enriquecerse también Igualmente considero Que el tango Tiene muchísima riqueza Per se Muchísima riqueza En sí mismo Y que seguir investigando Para seguir encontrándole Formas de expresión Al tango Este Pero bueno Una pareja Pasa por muchísimos procesos Hay que pensar Que una pareja de tango Comparte mucho tiempo Muy intenso Y siempre tiene que estar Por un lado Coachado Por un lado Una pareja de tango Que quiera ser profesional Y dedicarse a esto Claro Tiene que haber coach Tiene que haber alguien Que los dirija No todo el tiempo Pero elegir diferentes directores De diferentes áreas No necesariamente Tiene que ser un bailarín Puede ser un director de teatro Puede ser Un entrenador físico De hecho yo De hecho con Francisco Entrenábamos Teníamos entrenador Teníamos directores Que los íbamos convocando Para diferentes proyectos Entonces es muy importante A veces la pareja de tango Están muy solos los dos Como que hacen un trabajo los dos Y es necesaria la mirada externa Que otro nos ayude Porque si no entramos En conflictos Que son muy difíciles de salir Entonces me parece Que eso lo digo En general Para las parejas profesionales Es muy 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 importante Que gente de afuera Directores Coach Los ayuden Dile un poquitito En inglés O en francés Si puedes So I think Tango couple When you become A professional Tango couple You need people That help you So coach Directors Theater directors You need Somebody else Helping you If not The tango couple Becomes Like Too much One for the other One And then They start The fights And problems And if you always Ask for help It's very important Because if not You stack Your process Your evolution As dancers That's my opinion And I always Did this With my partners So Francisco Was my last partner I danced with him Five years Then I had many But this one Was the last partner I think I would like to Coments Algo De esta Última Creación Que has Hecho Con Francisco Armamos Un tema Que nos Copaba Le gustaba A él Francisco Fue bailarín De flamenco Antes De profesional Antes De ser bailarín De tango Y este es Un tema Que los cantaban De Chipsy King Se llama Tú quieres Tú quieres Volver Y elegimos Una versión De Sarah Britman Que también Le gustaba Francisco Que es muy linda Tiene como Una base Rítmica Onda Bolero Rabel Y Después intentamos Poner esa Teografía En un tango Intentamos Ponerlo En el mar Porque dijimos Ay no Porque los tangueros Nos van a criticar Estamos bailando Una música Que no es Ah no Todo eso Como pertenecer A un ambiente Tienes Pros y sus contras Y le dije No Vamos a seguir Haciendo nuestro tema Original No me importa Vamos a ser igual Si alguien nos quiere Bueno que nos critique No le podemos gustar A todo el mundo Está muy bien Así que Esa fue la historia De esta coreo Que me dio mucho placer Crearla Y mucho placer Hacerla En este caso Fue en un show En Paraguay Que le hicimos Y bueno Nada Así Como a veces Digo El artista tiene que Zambullirse Bueno Ahora hago lo que Quiero No te olvides Es ese tango Que dice Total la gente Siempre habla Total la gente Siempre habla Así que Hay que Hay que Expresarse Muy bien Bueno Lo vamos a mostrar A ver Dale Perdón Mistake My mistake Sorry please Lo siento No te olvides No te olvides No diga nada, siempre, siempre, siempre los dos. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Saberás, aquella noche y por acá, lo mismo será. Bravo, 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 Carolina. Muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias. Yo también, no sé. Es muy lindo. Hay lugares donde, o hubo una época donde acá, en muchos países, hubo una furia muy grande por todo lo que era lo que se dice tango nuevo, hubo una furia bastante grande, muy linda. Pero bueno, ahora me parece que se ha calmado un poco. Yo lo he disfrutado porque me ha gustado mucho. Hay tangos muy hermosos de distintos grupos que son muy lindos. No sé si te gustan, pero muy lindos. Creo que sí que te deben gustar. Sí, hay cosas lindas que me gustan. Por eso. Y después, Carolina, tuviste otros compañeros de baile y bueno, hiciste tantas cosas, me imagino. En este momento estarás un poco en un impas, ¿no es cierto? Ahora estoy en un súper impas. Pero bueno, igual lo aprovecho un montón. Lo aprovecho para estudiar otras cosas. Estoy tomando clases de canto, de guitarra. Estoy tomando clases de flamenco. Hermoso. Tengo un video que fue lo último, creo que bailaste, justo antes de que no podamos hacer nada presencial. Exactamente. ¿Te acordás cuál es? Me acuerdo. También es un resultado de un proceso con una regisseur que se llama Ana Sanz. No sé si la conocés. Ella tenía la compañía de los botón tap con Aníbal Pachano. Tenía una regla escénica, ¿no? Sí. Y trabajamos con ella. Si bien la coreografía es nuestra, esto que van a ver ahora, la coreografía es nuestra. Ella vino y dio como unos tips que le dieron como otro cariz. Además que tomamos clases de teatro. Por eso era lo que decía un poco de esto de que el artista se tiene que nutrir siempre de su arte y de otros artes para alimentar su arte, ¿no? No tal vez para funcionarlo o sí, pero sí para enriquecerlo. Claro. Porque el cuerpo cuando siempre se mueve por los mismos recorridos no se le ocurren otras cosas. Claro. Entonces el cuerpo recibe información, después actúa y reacciona con todo su bagaje y elige un camino distinto que da una nueva posibilidad expresiva. Y es muy importante para mí que un artista no se repita, sino que se saque el mismo de la zona de confort. Claro. Y que busque, tenga búsquedas, búsquedas que le aporten también al género, ¿no? Porque nosotros estamos para seguir haciendo evolucionar el tango. No solamente para repetirlo, sino para enriquecerlo, darle al tango, devolverle al tango algo de todo lo que el tango nos da. Es verdad. Entonces, si no es como siempre pedirle al tango que nos dé, que nos dé trabajo, que nos dé esto, que nos dé lo otro. Y nosotros, ¿qué le damos al tango? Porque es la manera de mantenerlo vivo, que los bailarines y los artistas, bailarines sociales y profesionales que formamos parte de la comunidad tanguera, les sigamos dando el tango desde diferentes formas, como este escenario virtual, como cada vez que damos una clase, cada vez que organizamos un festival, un evento, cada vez que le enseñamos el primer paso a un principiante, cada vez que buscamos una nueva forma expresiva, le estamos dando al tango. El humor del tango es una danza, es patrimonio inmaterial de la humanidad. No lo tienen que venir a decir ellos, sino lo tenemos que saber nosotros que lo es, porque es una danza de una profundidad humana que conmueve realmente. Es verdad. Por eso sufrimos mucho los tangueros en esta época. Sí, mucho. Pero bueno, esto último que has bailado, lo bailaste con Leandro Gómez, ¿verdad? ¿Quieres que lo traduzca un poquito? Sí. ¿Quieres que lo traduzca un poquito? Sí. Yo nací, he leído a un poquito, para los lazos que lo traduzca un poco de дело. Y que creo que las personas, además de si eres un profesional o un social dancé, debemos dar a tango a nuestro alma. Entonces, siempre tenemos que ir hacia movimiento, buscando las cosas. Porque si no, entonces siempre nos indigamos tango a dar las cosas y qué le damos a tango, porque estamos en la evolución, la arte no es solo para repetirnos, la arte es lo que viene a la próxima. Entonces, cuando entras en la floor de la dance, eres también artistas, porque estás creando un improviso con otros dancers, y tú, como todos los otros couples, estás construyendo un arte colectivo. Así que debes entender esta arte, y debes dar a esta arte todo lo que puedes dar, lo mejor de ti. Así que lo pienso es esto, no solo para nos preguntar a tango, para nos dar las cosas, también debemos dar tango y poner tango en la posibilidad. Es una muy alta arte, es una muy profunda danza, con una muy fuerte conexión con el otro, y nos da un gran compromiso. para ser un tango dancer social o profesional. la semana. It's like that. It's like that. Bueno, gracias Carolina. Hermoso. Bueno, vamos a verte bailar otra vez, que después tenemos otras cosas también, sorpresas. Estamos muy surtidos. Hoy es muy, muy variado el programa. Hoy somos como una cajita de sus surtidos. Sí, y con estos tocados que nos ha traído Pepa Mau, nos sentimos nosotros rarísimos. Idiotos. No. No, nos sentimos como para esta época aquí, como nos dijo Pepa. Bueno, a ver, no pasa nada. Me quedan todos sonridos. Me quedan todos sonridos. ¿No? Eh, no. No, ese es Paciencia. Ah, no. Entonces, ni habla del riachuelo. Perdón. No, no. Ni habla del riachuelo. No. 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 El mar han de partir, niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando, niebla del riachuelo, de ese amor, para siempre me vas alejando. Que nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, hordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón, niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando, Sigo esperando, niebla del riachuelo, de ese amor, para siempre me vas alejando, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, Esa misma voz que dijo adiós. Muy, 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 muy hermoso. Ay, qué bonito Carolina, bueno, y acá tenemos gente muy linda, mira, el tango gaucho es un bailarín, bueno, a mí me encanta como baila folclore, Marcelo, él te dice que te vio bailar en Buenos Aires dos veces cuando bailabas con Francisco, ahora vive en Ibiza y da clases en Ibiza, es aparte un muy buen DJ y tiene con discos de vinilo y bueno. Y después hay gente linda, acá está Vivi, bueno, brasilera, después Ángela Balmaceda, que ya conocerás, Moraima de las Casas, qué linda, caro, bueno, acá hay elogios también de Faustino, viste que te conté de, bueno, que bueno, muy bonitas, cosas bonitas que ya las vas a leer después, Laura Sommerfleck, mucha gente linda, mucha gente linda que es la primera vez que está, Nidia Catáneo. Sí, es de Santa Fe, de provincia de Santa Fe, Nidia. Mira qué lindo, bueno, gente que nunca estuvo en el escenario virtual en nuestro programa, así que esperamos que ahora que vinieron, porque está Carolina, se queden un poquito con nosotros los sábados a la noche, cuando necesiten distraerse, despejarse un rato el sábado, ahora que en esta época no se puede salir tanto, para eso lo hacemos, para que la gente, claro, que la gente pueda tener algo el sábado a la noche, ahora que no se puede ir a bailar ni salir, a lo mejor prepararse, bueno, hay lugares donde no es la noche, por ejemplo en Perú, acá ya es tarde, acá son casi las 11 de la noche, por eso, pero esperamos que se queden y si quieren, suscríbanse a nuestro canal, así les avisa todas las cosas que hacemos y siempre es una ayuda, ya saben, los artistas, Carolina también debes tener tu propio canal, por supuesto, por eso, también suscribirse a los que son fans nuestros, al canal de Carolina, yo siempre digo, suscribirse a los canales de los artistas y de la gente, no cuesta nada, y para los artistas es una ayuda siempre, ¿no es cierto? Es algo muy lindo, así que no cuesta nada, suscribirse al canal de Carolina, ¿cómo es? Carolina Bonaventura, por supuesto. Está Mariposita de San Telmo, después tengo en Instagram, está Mariposita Oficial, está mi Instagram, Carolina Bonaventura, está el método Bonaventura, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Claro, yo te iba a preguntar eso, mira, acá justo se suscribió, como dijimos esto, se suscribió Nidia Cataneo, gracias, Nidia. Qué lindo. Nidia, ¿de dónde es? De Perú, ¿no? Nidia es de Reconquista, no, sí es de Reconquista, de Santa Fe. Ah, de Santa Fe, es la que me dijiste que es Santa Fe. Bueno, bienvenida Nidia. Bueno, ahora tenemos, antes de ver, creo, tu trabajo como coreógrafa, no sé en qué orden te gustaría, pero yo creo que antes de ver tu trabajo como coreógrafa, que es fascinante, yo te conocí en Mariposita, y me gustaría que Mariposita, en este momento, sea nuestra estrella, porque para ti es como una hija, ¿verdad? Claro, sí, es tu creación. Es tu creación. Bueno, entonces, te vamos a pedir que nos presentes tu bebé, que nos lleves a recorrer, yo voy a quitar nuestra foto ahí, nuestra imagen, así la gente lo ve mejor. Mi sala de baile. Se cortó un poco el sonido, a ver, espera, Carolina. Mi sala de baile. A ver. Qué lindo. Le pusimos unas lucecitas ahí para adornar. Qué lindo, gracias, para nosotros hoy. Qué lindo. Le muestro la sala, ahí está mi mamá. Ay, la quiero ver, madre mía, que la vi cuando estuve. Leti, ¿dónde estás? ¿Ahí? ¿La ves? Sí, pero Leti, espera, Leti, no te vayas. No, no se va a ir, no se va a ir, se va a quedar, se va a quedar. Porque tenemos algo que hacer contigo después, ¿eh? No te vayas. Bueno, lo llevo un poquito a pasear. Voy a ir caminando despacito. Muy bien. Les voy a mostrar el patio de mariposita, que es este que van a ver ahora. Acá salía la luz. Esta es la entrada a la sala, ¿vean? Esa puerta es original de la casa que compramos, es una casa de 100 años. Y este es el jardín, el primer patio, el patio de D'Amelio. Ese piso, ese lugar, es un sueño. Un farol. Ahí hemos estado. Ahí está el farol. Como está en todos los tangos, tenía que estar en mi patio. Hay un tango que se llama farol, ¿no? Sí. Tenía que estar en el patio de mariposita, el farol. Bueno, les voy a mostrar la parrilla, para que todos sepan que acá se hacen asados, aunque yo no como carne, pero se hacen asados. Bueno, he dejado de comer carne ahí, ven. Pero ¿podéis hacer verduras a la parrilla? Claro, todo nuestro verde, ven, tenemos mucho verde. Muy bien. Y ahora los voy a llevar a la otra parte de mariposita, porque mariposita también es un hotel. ¿Ya saben el que quiera venir a quedarse? El que se quiera venir a quedar. Tienen seis habitaciones, todas con su baño privado. Ahora estoy subiendo la escalera, me están acompañando. Estamos paseando por mariposita. Esto es algo que hacemos todos los días, subir y bajar la escalera. Por eso estamos flacas. Somos flacas porque tenemos que hacer mucho ejercicio. Bueno, les voy a mostrar. Estos, por ejemplo, son los balcones de las habitaciones que dan a la parte de atrás de mariposita. Y conservamos ese árbol tan lindo que es un álamo, si lo ven. Hicimos los balcones alrededor del árbol. Porque no hay que sacar árboles, hay que plantarlos. Es así. Así que bueno, nosotras lo conservamos. Este es un proyecto que desarrollé con mi mamá. Mi mamá es arquitecta y me ayudó a concretar esto. Si no hubiese sido con mi mamá, mariposita no hubiese sido posible. Sí, sí. Aparte es una mujer encantadora. No solamente porque ella me ayudó económicamente, por supuesto, también porque me ayudó logísticamente. Claro. Bueno, les voy a mostrar una de las habitaciones. ¿Ven? Ahí está. Cama doble. Tiene su balconcito, están todas equipadas, tienen todo para comer, un poquito un baño para que lo vean. Tiene dos partes. La casa, el hotel, tiene una parte original, que era la casa vieja. Y esta que estamos ahora es la parte más moderna, que no estaba construida y que la construimos de cero. Este es el patio. ¿Ven? Patiocito de distribución. Acá también se pueden centrar a tomar algo, un cafecito mate. Y ahora les voy a mostrar la parte como antigua de la casa. Estamos ahora acá. ¿Ven que tiene como sus molduras? No sé si la ven. Sus molduras originales y las puertas originales que las conservamos. Esta es una escalera de mármol. ¿La ven? También original de la casa. Conservamos todo lo que pudimos. Tenemos su carácter y tratamos de fusionar con cosas modernas que tienen que ver con nuestra actualidad. Esta es otra de las habitaciones. Muy linda. Esta de la calle. Se ven ahí de Carlos Calvo. Ese es Carlos Calvo y tiene un balconcito súper lindo. Bueno, esto es un poco para que vean nuestro lugar. Que fue hecho con mucho amor. Es hermoso lugar. Primero Mariposita fue un sueño. No existe. Sí. Acá te dice, Morrison te dice, Mariposita, it's a great place to stay and learn tango. I cannot wait until we can travel again, so I can visit. How nice. Randy came. I can stay. Nicolás también. Nicolás. Nicolás Sambusetti también dice que hermoso Mariposita. Es un palacio hermoso. Un palacio. Claro, y aparte puedes bailar tango todo el día. Se congeló un poquito la imagen. A ver. Vamos a esperar porque claro, nos movemos tanto. Además ella tiene su móvil. No, está con el ordenador. Ella va con el ordenador. Tranquila Carolina, te esperamos, no te preocupes. Se ha quedado como congeladita la imagen de Carolina. ¡Qué maravilla, chicos! Ahí estamos. Ahora ya. Sí, hay que esperar nada más. Sí, ahí volví, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso es un poquito para que conozcan el huevo. Hermoso, hermoso, hermoso. Y después tenés otro hijo, otra parte tuya muy importante. Que para mí que es tu método, ¿no? Tu creación, todo lo que has podido crear. Y me gustaría mucho que nos contaras un poquito, ¿no? Todo ese... Bueno, sí. El hecho de tener un lugar propio me dio la posibilidad de pensar cómo quería transmitir el tango, ¿no? Si ves, cuando uno tiene... Ese es mi perro. Cuando uno tiene un espacio propio puede ir experimentando. Y creo que esto, para poder transmitir, tenés que seguir siempre investigando y experimentando. Porque uno puede decir, la mejor manera de enseñar esto es así. Y después uno lo pone en práctica y se da cuenta que no. No, que tal vez no es mejor enseñar la salida paralela. Tal vez es mejor enseñar primero la salida cruzada. Digo, investigar, entender qué le cuesta más al alumno. Cómo recibe la información. Y eso es con la práctica, con la experiencia. Y tener un espacio propio y por ahí un alumnado constante. Y a uno le permite ver la evolución de cada alumno. Por eso me parece como muy lindo, bueno, yo desarrollé esto de tener espacios donde voy como Dorotea en Lima con su barro en tango. Que ella enseña mi método. Y yo voy a su escuela a dar seminarios y es muy lindo ver la evolución de los alumnos. ¿Está por aquí? ¿Está Dorotea? Porque no la he visto, me parece. Estaba Dorotea. Ah, estaba. Hola, Dorotea. Mira qué bien. No, no la he visto. Pero no me di cuenta. Digamos que el método nació en este espacio, pero después se expandió. Porque hay alumnos que vinieron a aprender, que quisieron empezar a enseñar a partir de este método. Se convertieron en profesores. Porque aparte formo profesores. Aparte de formar bailarines, formo profesores. Y aparte de formar bailarines sociales y bailarines profesionales, formo profesores. Por ahí, lo que tiene mi método me parece como de súper distintivo. Creo que tiene mucho que ver con mi manera de aprender y de aprender a través del cuerpo. Porque una cosa es la cabeza, uno puede aprender algo intelectualmente, pero después es cómo el cuerpo lo aprende. Y yo, la verdad, que aprendo desde el cuerpo. Y no aprendo desde una repetición, no mucha repetición, pero sí repeticiones de calidad. Es como cuando uno puede ser muy enfocado en la medida en que uno enfoque y sepa lo que está haciendo. Porque el alumno creo que tiene que saber para qué está haciendo las cosas. El maestro le tiene que explicar. Mira, vas a tener que estar pegoteando durante no sé cuánto tiempo hasta que te sepa. Y vas a tener que hacer este ejercicio para tener estabilidad, para poder pegotear, para no cargarte encima de tu compañero. Entonces, si el alumno entiende para qué está haciendo las cosas, tiene un sentido, ¿no? El trabajo tiene un sentido y le pone también otra atención al ejercicio. Porque, bueno, también traté de hacer lúdicas las clases de técnica. Usamos elementos, usamos bases inestables, usamos bandas elásticas. Que además que le agregan color a la clase y son lúdicas desde lo visual, también ayudan al contacto con un elemento. Porque la clase técnica se supone que es uno con uno, tratando de buscar su equilibrio, practicando pivots, rotaciones. El hecho de tener un elemento es un referente kinético para el alumno que le da información. Claro. Por estar solo, así, bueno, no es tan real. Uno en tango siempre baila con otro. Entonces, por ahí tener una banda elástica que genere algo, ¿no? Un contacto, ya el cuerpo se activa distinto. Entonces, el ejercicio, la disociación, lo que hagamos, nos va a ayudar más a tener un elemento que no tenerlo. Después, todo eso que hacemos individualmente, lo aplicamos a la comunicación, ¿no? El método tiene una base sólida de técnica individual. Después tiene una base muy sólida de comunicación. Porque cómo nos comunicamos, cómo le hacemos saber al otro lo que queremos hacer, bueno, requiere de, es un sistema muy sutil de comunicación en tango. Y requiere de milímetros, de entendernos en el milímetro. Yo siempre digo que al principio uno baila kilómetros, después metros, después milímetros. Claro, qué buena expresión. Claro, entonces es el entrenamiento eso, entenderse en el milímetro. Y después otra pata fundamental de mi método tiene que ver con algo que es lo más importante, que es el cuerpo musical del bailarín. El bailarín es música, el ser humano es música. El ser humano es música y movimiento. ¿Por qué? Porque tiene un latido, tiene un ritmo interno. Entonces ya eso es musical. Más su cuerpo, el ser humano nació para moverse. Entonces estas dos cosas juntas son las que son la base metodológica de mi idea de transmisión, de bailar esta danza tan perfecta, de una comunicación tan perfecta y de una intimidad celular. Porque ya no es ni muscular, es que uno tiene que lograr una intimidad celular con el otro para realmente concretar el movernos juntos con la música que nos emociona. Hermoso. Bueno, la verdad que da gusto de escucharte, Carolina. Bueno, cosas muy lindas que te están poniendo. Y bueno, no sé si querés agregar algo más de tu método o algo, o querés que pongamos el vídeo. No, por ejemplo, después voy a contar una cosita más. Por ejemplo, si uno dice, ¿se puede caminar con el taco? ¿En el tango se camina con el taco? ¿No? A ver si me da bien. En el tango se puede caminar con el taco así, sí. ¿Se puede caminar con los dedos? Sí. ¿Y cómo camino? Y depende de lo que quieras hacer. Depende de tu objetivo, de movimiento y de expresión. Entonces, el método lo que busca es enseñarle al alumno posibilidades. Bueno, ¿cómo organizo mi cuerpo para caminar con el taco? ¿Y en qué momento sería apropiado y eficiente caminar con el taco? ¿En qué momentos camino con los dedos? ¿Para qué me serviría? ¿Y cómo tengo que organizar mi cuerpo para caminar y llegar hasta la punta de los dedos? Entonces, el método tiene que ver con eso. Realmente con generarle al bailarín posibilidades técnicas. Para que después él elija cómo expresarse. Porque cada uno es único y cada uno siente la música y el baile de una manera única. Lo que sí tenemos que hacer siempre es respetar al otro. O sea, el otro, no podemos ponerle nuestro peso al otro, nuestras frustraciones al otro. Uno tiene que ir al encuentro a disfrutar con el otro. Entonces, eso es básico. Ahora, después, ¿cómo cada alumno quiere expresar su baile y su tango? Eso es único. Yo no les puedo decir a los demás cómo tienen que sentir. Los puedo inspirar. Los entreno para que tengan posibilidades. Y después los puedo inspirar. Pero no para que me copien. Porque el tango es eso. Es una danza popular. En donde cada bailarín tiene que poder expresar lo que le pasa. Entonces, también ese es un gran compromiso como maestro. De enseñar al alumno a tener recursos. Y no que sean tus clones o te copien. Porque vos sentís de una manera única las cosas. Y ellos también. Entonces, creo que la tarea es la libertad. Y a veces la libertad da un poco de miedo. Pero es la única manera de transmitir. Además, considero que mis alumnos tienen que ser libres. Tienen que venir a buscar recursos en mí. Y después tienen que hacer su experiencia. Y si siguen muchos años, será porque todavía les puedo dar cosas. Y después es mi compromiso como maestra. Seguir nutriéndome para seguir dando. Y no a ellos dejarlos en un escalón menor para yo sentirme importante. Porque para mí, en mi método, el protagonista del proceso de aprendizaje es mi alumno. Es el sujeto de aprendizaje. Así también les exijo que se comprometan con su proceso. Es un compromiso mutuo. Yo me comprometo con ellos, ellos se comprometen conmigo. Más que conmigo, con su propio baile. Claro, es así. Maravilloso. Muy interesante. Es muy, muy interesante. Lógico. O sea, te haría para estar hablando horas. Pero el tiempo es tirano. Lógico, ¿no? Es que el programa siempre dura una hora. Ya estamos mucho más. Pero da gusto escuchar. Tenerte aquí, Carolina, es un lujo realmente. Muchas gracias. Bueno, y ahora me gustaría mucho, entonces, vamos a... Me gustaría terminar, pero que vean, con el trabajo coreográfico tuyo. Porque has creado grupos coreográficos, compañías, has formado, bueno, como tú dijiste, bailarines profesionales. Entonces, me gustaría mucho, no sé, que nos comentaras algo de eso y ver un vídeo, ¿no es cierto? El resultado de uno de tus trabajos coreográficos. Sí, para mí, uno como coreógrafo tiene diferentes inspiraciones o uno se pone como algo en la cabeza y es un disparador para la creación. La primer coreo que van a ver tuvo que ver con... Fue la primer coreografía... No fue la primer coreografía que hice sola, pero sí después de separarme de mi compañero, de Francisco. Fue un momento muy duro para mí porque la escuela estaba llena de gente y de repente cuando se rompió la pareja desaparecieron los alumnos. Así que yo bajaba a mi sala y no había nadie. Y me ponía a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¡Ay, pobre! Tuve que empezar todo de vuelta. Y en este empezar todo de vuelta nació la idea del método, nació la idea de tener conceptos. Y que la gente no siguiera solo una pareja que cuando se rompe como que todo desaparece, sino que siga como método, sistema, concepto. Y que lo podía dar yo, también lo podían dar otros profesores. Por eso ahí entré en equipos de profesores. Y en estos equipos también estaba la formación artística que les daban. Esta primera coreografía es La Vida es Corta, que van a ver de Tanturi. Y tuvo que ver con esto de mi sentir con la música, ¿no? Es como yo siento el ritmo, siento la melodía. Y como coreógrafa elegía cuándo usaba el ritmo, cuándo usaba la melodía. Como leitmotiv de esa coreografía. Es una coreografía salonera, de tango salón, pero de bastante complejidad, pero de la cintura para abajo. Digo, no tiene ni saltos, ni cosas raras. O sea, es tango salón. Y la segunda coreografía es un vals, Pobre Flor, que lo armé como un dueto. Me encantan los duetos, me parece como que cuentan un montón, dos parejas bailando juntas, me parece muy lindo. Me gusta mucho el unísono, el unísono cuenta artísticamente mucho. Y la última es como una pequeña obra de teatro, en donde conté tres historias de adiós, en el tango de la adiós, de Pugliese. Un día dije, quiero contar tres historias de adiós. ¿Cómo presento? ¿Cómo puedo contar en una misma coreografía tres historias? Un desafío. Un desafío muy grande. Y bueno, van a ver el resultado del trabajo. Qué lindo. Bueno, entonces, lo vemos. ¿Querés traducirles un poquito, pobre? Tenés tanta gente linda que te está viendo de... Creo que hablan solamente inglés. Es insoportable, hablo tanto, pero es un traductor simultáneo. Roberto no lo ha traducido simultáneamente. Qué onda, Roberto. Y sí, lo que pasa es que Roberto no entiende el español como para traducirlo. No bastante. No lo suficiente. Por eso nosotros hablamos entre nosotros en inglés. Ahí está la historia. Bueno, I talk about my methodology. I create my method through the way in which I learn from my body. And I try to give the students three big things. One is your own body into the movement. How to organize your body to reach different movements. Like, okay, is it possible to walk with the heel? Yes. Is it possible to walk with the toes? Yes. I can't dissociate from the upper body? Yes. From the hips? Yes. It's just to know how to organize your body to get these goals. And I like to teach from the freedom. So I give to my students the elements to develop their own tango, not my tango, because tango is a popular dance and it's very personal. So the way, the best way that I can do my show is to give the tools so later you can be a tango dancer up to you. And for a teacher it's very important to understand that in the learning process, who is important is the student and not the teacher. And all my method is around this, is that the student is the protagonist of his own learning process. And also talk about myself as a choreographer. And now we will see three choreographies. One is the tango salon choreography. And I approach the music, like the two big things that music has, it's not the, it has three, but I use the rhythm and the, and the melody in different ways. And it was a very tango salon choreography. The second one was a valse. Two couples dancing together. I like the knees, like the same movements at the same time. And the third one is like a little theater piece. It's like three ways to say goodbye. And I did, I use a La Dios, it's a tango from Pugliese, a version from Pugliese. And it was a very challenging job for me. And I think tango, we can, lo que es en español y después en inglés, digo, el tango muchas veces se cuenta a sí mismo, eso es lo que hacen los coreógrafos. A mí me gusta contar a través del tango cosas. Y eso fue lo que, eso fue lo que hice y eso es lo que hago cuando coreografío. So use tango to tell stories, not just to show in which tango, talk about tango itself. It's like to go a little bit more, like a, el tango is an art, it's a language, and we can use this language to tell things. Perfecto, genial. Bueno, ahora sí, ahora sí, vamos a ver las tres coreografías. ¡Gracias! 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 ¡Qué belleza! Muy hermosa Carolina Es un placer La verdad La expresividad que has logrado De los chicos Porque yo sé lo que es Trabajar con grupos Para los espectáculos Y lograr la respuesta Que has tenido de estos chicos Es porque Sos grande Claro, bueno Muy bonito Carolina Y bueno Todo lo bueno se termina ¿Qué vamos a hacer? Y yo Como O sea Doy gracias a la vida Haberte conocido Y también doy gracias A tu mamá Porque Gracias a ella Estás aquí Y como Como me enteré De que es El cumpleaños mañana O sea Para acá Acá ya casi sería Por la hora Sí Entonces Me gustaría mucho Que si se puede acercar Y cantarle un feliz cumpleaños Porque estoy segura De que todos los que han estado En la mariposita La conocen Así que No soy la única A ver Hola Leti Hola ¡Qué lindo! Tengo Muy encantada Roberto ¡Qué lindo! Tengo un lindo Un lindo recuerdo De cuando estuve ahí contigo Hermoso Y bueno Me alegro mucho Porque seguro Que mucha gente De la que está aquí Que han estado En la mariposita Les dará gusto De verte Estoy segura Y bueno Mira Queríamos Queríamos cantarte El feliz cumpleaños Pero más que nada Queríamos que pidas Unos deseos Como acostumbramos A hacer nosotros Que pidas Tres deseos Y bueno El feliz cumpleaños Es como que me gustaría Muy bajito No ponerte una música así Sino algo muy chiquitito Mientras Mientras Pensar los deseos Que los cumples Feliz Que los cumples Feliz Que los cumples Querida Leti Que los cumples Feliz Y gracias Ahí está ¡Qué bueno! ¡Qué lejos Se ha soplado! Gracias Los guardo Los guardo En mi corazón Para mañana Pero igual Ustedes ya son mañana Ya están en mañana Ya es mañana Claro Así que gracias Por haber dado al mundo La hija que has dado Y por todo Lo que la has apoyado Para que Para que sea Lo que es Es un honor Ser su madre Lo sé Es lo mejor Que me ha pasado En la vida Me lo puedo imaginar Me lo puedo imaginar Porque además De todo lo que ustedes ven Que es El talento Caminando Es El mejor ser humano Que he conocido ¡Qué lindo! Y bueno Lo has ayudado a hacer Así como es Así que Tú también debes ser Gracias Leti Y cuando pueda Volver a ir a Buenos Aires Me voy a ir Ahí a tu lugarcito Me voy a tomar Un cafecito contigo ¡Oh amate! Y darte un abrazo De esos grandotes Grandotes Ojalá Ojalá Bueno Gracias Entonces Todo esto Mejore para todos Muchas Muchas gracias Gracias A ustedes Y bueno Carolina Será entonces Hasta otro encuentro ¡Ay sí! Estuvo súper lindo Sí, muy lindo Hemos disfrutado mucho He disfrutado mucho Mira Verónica Cassetti Y bueno Alguna gente Que no te he nombrado También Y bueno Gracias a todo Este público hermoso Por acompañar A vuestra maestra Profesora Amiga Y a todos los nuestros También Por estar Mira Guy De Guy Que es francés También De Lyon Gracias chicos Y bueno Gracias Carolina Mira Te voy a despedir Ahora Con una musiquita Que yo pongo siempre El primer abrazo El abrazo En este momento Y te voy a Voy a Voy a Voy a decir adiós Y voy a poner La musiquita Que ponemos siempre Al final Que es Teatro Pero en alemán No sé si lo conoces Entonces Te voy A decir adiós Te quito ya De la pantalla Y escucha la musiquita Espera Que linda A ver Ponemos aquí Y el teatro Para decir adiós A los amigos Gracias a todos Gracias Por haber estado Gracias por estar con nosotros Gracias 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 Amigos El próximo Es carnaval Dios mío Si Nos ha traído Esto Peppa Para hoy No me quiere imaginar Lo que Nuestra decoradora Nos va a traer Para carnaval Miremos la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! Y el teatro Y el teatro Él teatro Y el teatro Y el teatro Y el teatro 집 ¡Gracias! Tieno Es Leben und Traum, Anfang und Ende zugleich Theater, Theater, ihr schenkt uns Applaus Wir geben alles für euch Und lachen und weinen für euch Ja, wir geben alles für euch Ja, wir geben alles für euch